Imposible es mujer que te quiera, si tan tarde he llegado a tu vera Imposible porque ya florearon los rosales de tu primavera Imposible porque ya estropearon los jardines de tu primavera Imposible forjar más ilusiones, no eres sola mujer, tienes dueño Y seguir con mis tristes canciones, solo sientes lo que tanto anhelo Ya no quiero sangrar más corazones, que me olvides mujer, te lo ruego Que me dejes mujer, te lo pido, que no pienses jamás en amores Que te alejes, regresa tu nido, que me dejes solo entre las flores Que te alejes, regresa tu nido, que me dejes solo entre las flores Imposible forjar más ilusiones, no eres sola mujer, tienes dueño Y seguir con mis tristes canciones, solo siempre es lo que tanto anhelo Ya no quiero sangrar más corazones, que me olvides mujer, te lo ruego Que me olvides mujer, te lo ruego